Muy buenos días, amanecemos informando que debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en la región merideña, algunas vías se han visto afectadas en varios municipios. Mediante intervención con maquinaria gubernamental se ha logrado dar acceso para que propios visitantes puedan movilizarse a sus sitios de destino. Cuerpos de prevención extienden el llamado a la comunidad en general a tomar precauciones ante las fuertes lluvias y mantenerse en lugares seguros. Desde el Estado Mérida, en la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión.